¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana, el programa de UNLAR TV destinado a la divulgación científica. Mi nombre es Juana Baltroni y les voy a hacer compañía durante los próximos minutos. Y como ustedes ya saben, vamos a ver que la ciencia está en todo momento y en todo lugar. Vamos con los títulos, porque así comienza Conciencia Riojana. El estrés laboral es una enfermedad del siglo XXI que afecta directamente al rendimiento, la producción y hasta la creatividad de cada trabajador. Por eso es necesario estudiarlo para poder reducirlo. Vamos a ver un informe que habla sobre este tema y luego vamos a charlar con Mario Cabanillas, quien es el docente a cargo de esta investigación. La globalización, las nuevas tecnologías, los cambios socioeconómicos y sociopolíticos tienen impactos en las organizaciones y sus actividades laborales. Estos pueden influir en la salud y el bienestar de los trabajadores y tienen efectos importantes sobre la eficacia de las organizaciones. Particularmente, los estudios expresan que el destrés negativo o distrés es la causa de entre 50 y 60 por ciento de todas las jornadas laborales perdidas, lo que constituye un costo enorme en términos tanto de salud humana como de pérdida económica organizacional. Las presiones de evitar errores o terminar tareas en un periodo limitado de tiempo, el exceso de trabajo, un jefe insensible y compañeros que brinden poco apoyo son algunos ejemplos de estos factores estresores. Para poder, a través del abordaje de estas problemáticas, generar estrategias adaptadas a las condiciones particulares de cada organización. Luego del informe nos encontramos con el licenciado y profesor Mario Cabanizas, quien es el responsable de la investigación, de esta interesante investigación. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Bienvenido a Conciencia Riojana. Buenas tardes, muy bien, contento de estar acá. Bien. Profesor, ¿qué es el estrés? ¿Cómo se definiría el estrés? ¿A qué le podemos llamar a estrés? Bueno, el estrés es la reacción psicológica y física frente a una situación desafiante. Varía de una persona a otra. Para algunos la toma de un examen puede ser una situación desafiante, para otros no, digamos. Esto es muy personal. Con el estrés convivimos, se puede decir, desde que uno nace hasta que uno muere. Porque atravesamos en la vida distintas situaciones positivas y negativas y las enfrentamos, se puede decir, hasta en forma automática, a través del sistema nervioso autónomo, digamos. Y precisamente el sistema nervioso simpático, que es encargado de liberar las distintas hormonas. Y las hormonas del estrés principalmente son la adrenalina, cortisol, etc. Son las que regulan un poco la... Es la que nos prepara a nosotros físicamente y también interviene mentalmente para enfrentar esa situación. ¿Qué variables influyen en el estrés laboral? Las principales variables que influyen son las condiciones de trabajo en general y particularmente las exigencias laborales, la supervisión, el tipo de supervisión, el tipo de tarea, si hay creatividad en la tarea, las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, los conflictos que hay en la organización. Todas esas variables influyen, digamos, permanentemente sobre los trabajadores. ¿Y cómo se interviene una organización para controlar o bajar el estrés? Bueno, primero que todo en la organización hay que hacer un diagnóstico organizacional, que de ellos se encargan los especialistas, los psicólogos organizacionales, o ahora los licenciados en gestión organizacional y recursos humanos. Se hace el diagnóstico y después, bueno, con esos resultados, se habla con los directivos de esa organización y se los hace tomar conciencia, digamos, de estas condiciones desfavorables que están perjudicando a los trabajadores y perjudicando también a la organización. Salen los dos perjudicados. De eso se trata, de hacerlos tomar conciencia, sobre todo a los directivos. Siempre nos ha quedado una duda, por lo menos a mí personalmente, en lo que respecta a grandes empresas que han adoptado cuestiones del trabajo, que son como para relajar al ambiente laboral o a sus trabajadores. ¿Qué tiene que ver con eso, con lo que se viene diciendo desde hace rato de que se van a perder algunos puestos de trabajo, o toda esa cuestión del mismo estrés laboral? ¿Qué tiene que ver con eso, profe? Bueno, en la realidad se pierden puestos de trabajo, porque el trabajador, debido a estas malas condiciones de trabajo, va sufriendo un desgaste a lo largo del tiempo, un desgaste que podemos decir en algunos casos es agudo, en otros es crónico, y termina enfermo psicológicamente y físicamente, digamos. Las organizaciones pueden hacer mucho para esto, cambiar las condiciones de trabajo, mejorar la calidad de vida, el clima organizacional, controlar las variables estas que nombré anteriormente, para que el trabajador tenga satisfacción en su puesto de trabajo, y no sufra permanentemente este estrés que lo va desgastando, tanto mentalmente como físicamente. ¿El estrés se divide en edades, en etapas del ser humano, o por ejemplo un niño puede estar estresado? Totalmente, los últimos estudios que antes se descuidaba esto a los niños, dan que los niños también sufren el estrés a temprana edad, por problemas familiares, por problemas en la escuela, sobre todo yo tengo otra investigación hecha sobre el tema escolar acá en La Rioja, y da como resultado eso, que los niños sufren el estrés, con problemas como ser, hoy en día nos encontramos niños con gastritis, chicos de 7 años, con gastritis, esto le sucedía al adulto anteriormente, y no le pasaba al niño, es decir, en la escuela, que también es una organización, se vive estrés a nivel de los alumnos, estrés a nivel de los docentes, de los empleados no docentes, etc. Profe, ¿cuáles serían los resultados que arrojó el estudio que se realizó? Bueno, los resultados finales fueron que las tareas de alta precisión generan diestrés en los trabajadores, las organizaciones no contemplan el daño que producen este tipo de tareas al estar 8 horas en estos puestos de trabajo, donde si el trabajador se equivoca, como ser manejando una mulita, puede terminar lesionado o muriendo de nada. Le sigue a esto el tema de la creatividad con un 74%. Porcentajes altos. Sí, es decir, hay tareas, la mayoría de las tareas en las organizaciones, el trabajador no pone su creatividad, su imaginación, no piensa. El trabajador termina anulando su pensamiento, termina alienado en el trabajo. Después le sigue esto los riesgos físicos, con un 72%, y por último la cantidad de trabajo, que esto es común en todas las organizaciones, con un 54%. Demasiadas exigencias, demasiada producción por parte de los trabajadores, que merman también la calidad del producto, y generan diestrés en el trabajador. Las empresas que están adoptando otros sistemas, como por ejemplo Google, otras empresas que se dedican básicamente a lo que usted acaba de decir, que es la creatividad, ¿tenemos que ir hacia eso? ¿Es como la panacea para ir hacia eso? Tenemos, en lo posible sí. Porque Google es una empresa del primer mundo, una empresa que ha investigado mucho en este aspecto, y una empresa que tiene claras sus metas y sus objetivos. Ellos, mientras el trabajador llegue a esa meta, y a ese objetivo en su puesto de trabajo, a Google no le interesa si el trabajador cambia toda la decoración de su puesto de trabajo, o si el trabajo lo hace en ese puesto, o se va al jardín de la organización para hacerlo. Es decir, hay que flexibilizar en ese aspecto el trabajo, para que el trabajador, en la medida de lo posible, se sienta cómodo. Y puede llegar a esa meta. Usted me dirá, bueno, hay situaciones donde no se puede, como ser trabajadores que están en una cinta de montaje, etc. Ahí también se puede intervenir. Hay que hacerlo participar a los trabajadores, porque los trabajadores son los que más conocen de ese puesto de trabajo. Y son los que pueden darnos información de cómo cambiar ese puesto, y mejorar las condiciones del puesto. Hay que rotarlos también a los trabajadores, cuestión que ya se ha comenzado a realizar en los países del tercer mundo también. No tenerlos permanentemente, como ser en un supermercado o una cajera o un cajero, ocho horas en la caja. Si no, dos horas en la caja, dos horas en la panadería, dos horas en la fiebrería, etc. Hay que rotarlos, digamos. Bueno, Mario, muchísimas gracias por haber venido. Y muy interesante su investigación. La verdad que tendríamos que tener dos programas más para seguir charlando. Sí, es muy interesante el tema. Yo creo que para vivir bien, el día de mañana se tendría que incluir este tema en la currícula, digamos, en las escuelas, para que desde temprana edad, todos los ciudadanos comprendan la importancia del estrés y de vivir bien. de vivir con ego-estrés, Erick. Así es. Muchas gracias, Mario. Bueno. Nosotros vamos a una pausa y luego regresamos con más Conciencia Riojana. Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR. Un lugar para viajar a nuestro pasado y conocer quiénes somos. La investigación, conservación y exhibición del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia están acá. Te invitamos a recorrer un museo pensado para la comunidad que refleja las temáticas sociales, culturales y simbólicas con la lupa en el ambiente y la naturaleza. Las visitas guiadas te harán viajar por la arqueología, antropología y paleontología que investigamos. Visita el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR y descubrí nuestro patrimonio a través de una experiencia nueva. Rodríguez, Arturo Rodríguez. Mi voto no es positivo. Se derrumba la torre, pero de alegría. Maravilla campeón de juego. Ok, el ganador es el secreto de sus ojos. Andaron arriba el Alavé. ¡Amenús, Papa! ¡Amenús, Papa! ¡Amenús, Papa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Iba el tercero! ¡Iba el tercero! ¡Iba el tercero! ¡Y gol de River! ¡Gol de River! Se habría dirigido al negocio. Nuestra provincia, como parte del noroeste argentino, tiene en su biodiversidad plantas que son utilizadas en la medicina. Vamos a ver un informe que tiene que ver con este tema y luego vamos a charlar con Mariana Vallejo, quien es la docente a cargo de esta interesante investigación. En Argentina existe una importante biodiversidad y hay especies vegetales de uso medicinal de las que se pueden obtener productos naturales con actividades farmacológicas variadas. En La Rioja, el tipo de hábitat presente hace que las plantas, en estas condiciones de clima y suelo, puedan generar sustancias químicas con potencial terapéutico, que a futuro puedan ser aprovechadas para elaborar un medicamento. Desarrollamos este proyecto para conocer la potencial actividad biológica de estas plantas autóctonas sobre enfermedades con un importante impacto social, como las producidas por un tipo de hongos, denominados cándidas, o las neurodegenerativas, entre ellas el mal de Alzheimer. En el primer caso, las cándidas están presentes en enfermos inmunodeprimidos, como personas que padecen cáncer o SIDA, y se vuelven resistentes a los antibióticos existentes, por lo que se buscan nuevas alternativas para su tratamiento. Nos centramos en los principios activos de varias especies autóctonas, sobre las cuales hay escasos estudios, a fin de encontrar sustancias novedosas, de mejor perfil terapéutico, que puedan ser empleadas a futuro en la fabricación de un medicamento, luego de superar las etapas preclínicas y clínicas de estudio. De este modo, se estudian especies de verbena, heliotropio, sal sola, entre otras, con resultados hasta el momento alentadores. También es nuestra intención revalorizar especies de la región, a fin de promover la obtención de sustancias con potencial terapéutico a partir de recursos naturales autóctonos. De esta manera, queremos contribuir al arsenal terapéutico de agentes que tienen un uso potencial en las enfermedades mencionadas. Luego del informe, nos encontramos con la docente a cargo de esta investigación, la doctora Mariana Vallejo. ¿Qué tal Mariana? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por haber venido. Mariana, ¿por qué la inclinación hacia este tipo de especies vegetales con potencial medicinal? ¿Por qué se inclinaron a estudiar este tipo de plantas? Bueno, nuestro grupo está inserto en lo que es la Cátedra de Farmacognosia, que es una de las áreas de la farmacia. Y precisamente la farmacognosia aborda lo que es el estudio de los productos de origen natural, con algún tipo de actividad biológica. Es decir, que a futuro sirvan o que estén siendo usados actualmente para elaborar un medicamento. Precisamente es una de las áreas más antiguas de la farmacia, que vino a surgir de la mano de la medicina y después se fue separando. Y es por ello que todo lo que se conoce hoy en día, o gran parte de los medicamentos que se utilizan, han tenido su origen en alguna sustancia de origen natural. Y entre las estrategias que nosotros utilizamos para abordar este estudio son plantas que se usan en la medicina tradicional, lo que se conoce como la etnomedicina. Esa es una de las estrategias que se emplea para el estudio de los productos de origen natural en farmacognosia y que es muy importante para nosotros porque es una herramienta que nos sirve como punto de partida para estudiar estas plantas y sus componentes. Muy bien. Y aquí en La Rioja, ¿esta zona tiene alguna particularidad con respecto a la biodiversidad que hay en el país? ¿Hay alguna especie que crezca en esta zona? ¿Que se puede estudiar? Exactamente. Además del hecho de que cada región tiene todo lo que es la salud popular y los conocimientos que se van transmitiendo en forma oral y pocas veces en forma escrita, está la importancia del clima y el hábitat de la región. Si bien en los últimos años el clima ha ido cambiando en forma global o general, esta región es bastante árida, lo que hace es que las plantas y los componentes que las plantas producen respondan a este tipo de estrés. Es decir, la planta está adaptada al hábitat y elabora ciertos componentes bajo ese ambiente bastante agresivo y eso hace que los componentes tengan una particularidad o cierto potencial desde el punto de vista farmacoterapéutico. Por eso es que nosotros hacemos énfasis en el proyecto en estudiar plantas que sean de la región y que se utilicen en la medicina tradicional de la zona o argentina. Otras veces nosotros, a men de ese uso que tiene la medicina popular, las investigamos a través de lo que se llama un tamizaje o screening en inglés. Es decir, para un uso diferente al cual ha sido descripto en la etnomedicina. Bien. ¿Estas medicinas tienen algún potencial terapéutico con respecto a las otras medicinas, la tradicional, para tratar ciertas patologías que están estudiando ustedes o son lo mismo o se diferencian? Bueno, primero hay que aclarar que existen lo que se llaman los fármacos de síntesis, que se realizan o se elaboran en la industria a través de algún tipo de reacción química, reacción orgánica y a diferencia de lo que son de origen natural. Muchos de ellos en la actualidad todavía se obtienen de fuentes naturales porque por síntesis no se han podido imitar. Entonces, por un lado está esta cuestión. Y por el otro hay muchas enfermedades para las cuales no se ha encontrado un tratamiento definitivo. Y los que se utilizan son meramente paliativos. Por ejemplo, uno de los casos son las candidiasis resistentes. Son enfermedades producidas por hongos que se manifiestan en algunos pacientes y es que están inmunos deprimidos y para ello necesitamos investigar sobre fármacos nuevos. En ese caso, el reino vegetal te ofrece una diversidad muy grande de compuestos para los cuales puede haber otro tipo de acción a diferencia de lo que se conoce como fármacos de síntesis o convencionales o los que están en el mercado actualmente. ¿Cómo encararon el tema de la investigación en campo para rescatar ciertos saberes por ahí que son transmisiones orales de comunidades que capaz que no han tenido contacto con la medicina tradicional y esa medicina académica que se valen de estas plantas o que tienen alguna forma interiorizadas estas plantas en su sistema doméstico, por así decirlo, como para curarse y tratar patologías? ¿Tuvieron algo que ver con eso o rescataron ciertas historias? ¿Les sirvió esa información? ¿Fueron a buscar esa información en el campo? En nuestro caso, todavía no hemos hecho estudio de campo, pero es una materia pendiente para nosotros porque es la idea también elaborar algún tipo de manual de la zona que sirva para recolectar información referida a ese uso medicinal de las plantas. Pero siempre nos referimos a, como te decía, lo que es la etnomedicina o lo que se conoce también como etnobotánica. Normalmente, en ese trabajo están involucrados los botánicos, los biólogos que se dedican a la botánica y los antropólogos, que son los que recaban la información referida a las comunidades, generalmente son los pueblos originarios. Y ese es nuestro punto de partida para después realizar nuestros estudios químicos y farmacológicos. Si bien no hemos tenido contacto directo, pero sí vamos a las fuentes, a las fuentes de información que nos dan este tipo de datos. Bien. ¿Crees que para el campo de la medicina este tipo de investigación, este tipo de actividades que llevan adelante sería un buen aporte y desde qué sentido? Sí, de hecho, nosotros creemos que es un aporte importante por dos cuestiones. Como ya dije anteriormente, por el tema de darle un valor agregado a lo que es la flora de la zona, que para nosotros es importante revalorizar desde ese punto de vista. Y segundo, porque siempre decimos que la naturaleza es sabia. Entonces, desde ese punto de vista, los productos que se puedan encontrar, los productos naturales que podamos encontrar en plantas de la zona, pueden tener algún perfil que sea mejor o superador respecto a los fármacos que ya se encuentran de manera comercial. Para enfermedades como lo son este tipo de candidiasis resistente, que es la enfermedad producida por ciertos cándidas, que son hongos, o enfermedades neurodegenerativas, que es otro de los focos de nuestro proyecto. Como son enfermedades que afectan la memoria y en su último estadio la capacidad motriz, como lo es la enfermedad de Alzheimer. Para ambos casos todavía se necesitan de fármacos que sean más eficaces y seguros. Seguramente este tipo de investigación abre una puerta con respecto a lo que es, o una alternativa a lo que es la industria farmacéutica comercial, digamos. Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de puertas abre? Y si, bueno, si hay en el horizonte un futuro con respecto a eso, ¿hay una farmacéutica alternativa con respecto a eso? En ese caso también hay que hacer la discriminación entre lo que es el medicamento o especialidad medicinal, que es la, digamos, la cajita o la pomada que uno encuentra en la farmacia, y después lo que se conoce como medicamento herbario, que es otro tipo de medicamento, que también tiene cierta regulación, ¿sí?, por las entidades sanitarias de nuestro país, y después lo que se llama la planta medicinal, que es lo que voy a encontrar en la alboristería, por ejemplo. Hay mucha gente que recurre a ese tipo de producto porque obviamente es más económico que ir a comprar un medicamento. Entonces, todo lo referido a lo que es la planta medicinal, estas investigaciones también aportan, porque dan cierta seguridad en el uso, ¿sí?, en lo que sería la postología, que es como vos lo tomás la dosis o la frecuencia, etcétera. Y es importante, y es algo que la Organización Mundial de la Salud alienta, ¿sí?, seguro. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber venido, Mariana, la verdad que es muy interesante. No, gracias a ustedes por la invitación y por difundir lo que hacemos. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Riojana. Con ulartv.com.ar estamos más cerca. Podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la compu o el celular. Actualidad, ciencia, culturas alternativas, arte y ficciones riojanas, con la mirada de la Universidad Nacional. Interactuá y participá en nuestras transmisiones en vivo. Ulartv en la web. Una nueva forma de mirar. Hola, mi nombre es Federico Aramburu. Vengo de la Universidad Nacional de La Rioja. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Diseño y Producción Multimedial. Actualmente estoy cursando dos carreras paralelas en la Universidad Católica de Santa María. Bueno, esta beca me ha permitido conocer gente de otros países. También conocer parte de la cultura del Perú. Apenas llegué al aeropuerto, me pasaron a buscar parte de la familia anfitriona que me tocó. Nos hizo pasear por toda la parte de Arequipa. Me hicieron probar el ceviche. Conocí a los chicos de intercambio, a los que serían mis compañeros de viaje y de esta linda experiencia. Eran chicos de Colombia, México, Bolivia y una chica de Brasil. Alemanes, belgas, viajes, comidas, salidas. La verdad que es muy, muy, muy bueno. Y creo que de eso se trata, de tratar de experimentar y abrir la cabeza a nuevas formas de aprendizaje. Gracias UNLAR, gracias Relaciones Internacionales por esta hermosa oportunidad. Volvió el comedor universitario. Un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Con los mejores ingredientes, el comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a solo 20 pesos. Menú principal, pan y fruta. Ahora, la inscripción es más fácil. Con tu cuenta personal de estudiante, desde el celular o la compu, entre las 7 hasta las 11.30, en el sistema Tehuelche te anotas para asegurar tu plato. 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo. Con una cálida atención, precio inigualable, los mejores sabores y un lugar para compartir. Comedor Universitario Enrique Angelelli. Un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Hemos llegado al fin del programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, la verdad que los temas que vimos son interesantísimos. Les recuerdo que pueden ver este programa, así como también todos los contenidos de UNLAR TV, en nuestra web, en nuestra página que es www.unlartv.com.ar. Yo me despido hasta la próxima. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos. ¡Gracias!